¿Qué es la licencia inmobiliaria para practicar bienes inmuebles? Estatal de profesionales inmobiliarios. Ha sido muy importante, un gran logro que se aprobara, porque Baja California siempre trata de estar adelante en todo y es un avance muy grande que le va a dar más seguridad a los compradores y más credibilidad a los agentes que están practicando en esta área. El curso fue en el centro de convenciones, fue impartido a través de la UABC. Nos hicieron apoyo tanto el notario Luis Durazo, de la notaría número uno, platicarnos sobre los efectos notariales que hacen y la labor que hace el notario en una venta inmobiliaria. Manuel Sánchez, el director de registro público en la ciudad de Rosarito, vino a platicarnos sobre el registro público y la labor que ellos hacen. Y Neftali Barrios nos hizo el favor de ayudarnos a platicar sobre los trámites administrativos que se llevan a cabo en una venta. El profesor Marco Preciado, por parte de la UABC, nos impartió el curso. Fueron 60 agentes los que tomaron el examen y están próximos a recibir su licencia inmobiliaria. En nuestro curso fueron 60 personas. Tuvimos el cupo lleno. Estamos próximos a organizar una segunda clase, un segundo curso para los que no alcanzaron a entrar. Aparte de ser un requerimiento para la licencia, el curso es de conocimientos generales en profesional inmobiliario. Les ayuda a entender a lo que se dedican muchos agentes. Es muy fácil vender una propiedad a alguien que quiere comprar. Llegan, quiero comprar una propiedad, yo te la vendo. Pero, ¿qué es lo que estás representando? ¿Qué es lo que estás vendiendo? ¿Cómo puedes asesorar a tu cliente correctamente en tanto cuestión de impuestos, registro público? Todo eso es un proceso de aprendizaje que estamos tratando de impartir a todos los agentes en el área. Estamos pensando para septiembre. No tenemos fecha específica aún. El pasado se llevó el 23 de junio. Necesitamos juntar otra vez un grupo suficientemente grande. Ahorita tenemos alrededor de una tercera parte de las 60 personas que se requieren para llenar un curso. El costo, si tienen afiliación a Ampi o a una sección inmobiliaria aquí en el área, el costo es de 139 dólares. Si es que no tienen afiliación y nada más quisieran aprender lo que es nuestra labor como asesores, el costo es de 150. Pues quisiera sí impulsar a todos los comparadores en el área. Que sí se vayan por una gente que ya esté tanto registrado antes de la Secretaría de Economía y con la licencia inmobiliaria. Ya que esto le da seguridad de que ellos saben lo que están haciendo y están haciendo su trabajo bien y se va a llevar todo a cabo legalmente. Introvisión. Conectando Ideas.